Señoras, señores, bienvenidos a la 29ª Gala de los Goya. Esta noche, todos los que nos dedicamos en cierta manera al cine, tenemos que estar muy contentos. El año pasado, el 2014, está considerado el mejor año del cine español. Con unos datos recaudatorios de más de 130 millones de euros. Tras el estreno de películas como Ocho Apellidos Vascos, El Niño, La Isla Mínima, Torrente, Mortadelo y Filemón. Contribuyendo así en el aumento considerable del Producto Interior Bruto de nuestro país. Aportando más de 27 millones de euros a las arcas del Estado. Se han conseguido miles de puestos de trabajo. Y hemos contribuido no solo a la mejora económica de nuestro país. También hemos conseguido que más de 20 millones de espectadores hayan podido reír y hayan podido soñar. Hayan podido pensar y se hayan podido emocionar. Hemos conseguido que más de 20 millones de espectadores hayan podido soñar en cada una de las butacas de cada uno de los cines de nuestro país. Por eso esta noche, más que nunca, nos merecemos más que nadie gritar bien alto. Que vivan los espectadores, que vivan las grandes historias y que viva el cine español. El señor presidente de la academia, por favor, ¿dónde está? Presi, ¿puedo empezar ya con las cosas de la risa? ¿Sí? Vale. Ministro José Ignacio Bert, buenas noches. ¿Te puedo tutear? Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un auténtico placer, de verdad. Estoy muy contento que hayas decidido estar aquí entre nosotros. Disfruta, pásatelo bien, siéntete querido, enamórate de nosotros, de verdad, porque es que nosotros somos pa' comernos, de verdad. Al final de la gala hay un cóctel, quédate, tato pagado. Y otra cosa te voy a decir, Nacho, pon buena cara, pon buena cara. No, pero Nacho, Macho y todo lo que está aquí, poned buena cara. ¿Por qué? Porque esto está lleno de cámaras. Y esto lo está viendo en televisión española todo el mundo. Y se está viendo también por las páginas jueces. Y se está viendo también en España, no solo en España, en Cuba, se está viendo en Venezuela, se está viendo en Argentina, se está viendo en Málaga. Así que... Y no solo se está viendo, es que también se interactúa con el tema de las redes sociales, por favor, el Twitter. De hecho, vamos a dar el pistoletazo de salida con el hashtag Goyas2015. Yo ya he dado el mío. Yo ya he colgado una fotito, así a primera, ¿eh? Y he venido a comentar un poquito como diciendo, ¿cómo cojones hace Jay Bond pasaba el mundo tantas veces y no mancharse el smoking? Si es que da pena hacer nada con esto, da pena tomarte una horchata con esto, de verdad. Ay, de verdad. Qué alegría, qué alegría. Pero es que es verdad. El comienzo, este comienzo es que tenía que ser así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vaya año. Joder, vaya año. Si es que otros años ha sido el Estado el que ha estado ayudando al cine. Y este año ha sido el cine el que ha ayudado a los orcos del Estado. Ay, a los orcos. No, perdón. A las arcas, a las arcas. Bueno, a las dos cosas. Que hay de todo, como en botica. Qué peliculones. Pero, por favor, qué manera de hacer películas. Qué peliculones. Y hoy, entre otras muchísimas cosas, vamos a ver cuál será la película premiada. De las cinco películas nominadas. De las cinco mejores películas según los académicos. Cinco. No, ocho. No, ocho no. ¿Para qué? Ocho son muchas. Cinco. No, ocho. Este, pero es que lo tengo que soltar. Es la esencia que tengo. Si no, no haberme contratado, González Macho, haber contratado a Gabilondo. Que tiene también chispa, pero peor, ¿no? L'Oreal, que no era buena. De verdad. Se ha colado ahí en los cinco nominados. Dos nominaciones, no te creas que tienen. Dos nominaciones. Mejor película y banda sonora. A tomar por culo. ¿Por qué? Porque los vascos son así. Ellos dicen, ellos... Ni director, ni guionista, ni actores, ni reparto, ni la hostia puta. Los vascos o van a Rolex o van a setas. No van a nada. O sea que... Muchísima suerte, Loreac, para esta noche. Segunda nominada de la noche. Relato salvaje. ¿Dónde está el equipo de Relato salvaje? ¿Cómo hemos disfrutado? De verdad. ¿Cómo hemos disfrutado con todos estos relatos? Qué maravilla. Que uno salía del cine, que parecía que uno salía del club de la comedia, diciendo, a mí me gustaba el primero, a mí me gustaba más el tercero, ¿no? Ahora, a mí, personalmente, me ha gustado más el primer relato. El del avión. Por la dificultad que tiene. ¿Sabéis por qué? Porque es muy difícil hacer un relato salvaje en un avión y que Ryanair no tenga nada que ver, de verdad. Yo una vez paqué tres euros Madrid, Londres, y al final del viaje me pareció caro. Que me perdieron la maleta. Y yo no llevaba maleta. Digo, ¿cómo lo hacen? Por cierto. A todo el equipo de Relatos Salvajes, muchísima suerte de corazón en vuestra carrera para los Oscars. ¿Vale? Mucha suerte. Os la merecéis. El niño. Daniel Monzón, buenas noches. ¿Qué peliculón? No haces película mala, tío. Madre mía, te tengo que felicitar, os tengo que felicitar. Yo cuando la vi, mira, el culo pegado al asiento, de verdad. Qué película, una palabra que me voy a inventar. Qué trepidancia, de verdad. Qué emocionante. Las lanchas allí a tómeté. Las lonchas, supongo que también. Los helicópteros. Venga para arriba, para abajo. Efectos especiales. Luis Tosar con pelo. Por favor, por favor. Por favor, un... Pero no con pelo. Bueno, le pones pelo. No, con pelo y conduciendo un helicóptero con las puertas abiertas. Que le den un Goya al equipo de maquillaje y de peluquería del niño, por favor. O de efectos especiales, no lo sé. Y aquí los tengo. A mis tres pelas del niño. Oh, qué alegría de veros. No, de verdad. ¿Cómo estáis? Jesús Carroza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Curioso, ¿eh? Mira. Carroza, el camello y el niño. Si llegan a venir los reyes, esto es una cabalgata de puta madre. Oye. Una cosita que os quiero preguntar a los tres, ahora que no nos oye apenas nadie, en Eslovenia, ¿no? ¿Qué digo yo? Que tanto viaje, Algecira, Marruecos, Marruecos, Algeciras. ¿Algún subvenido habréis traído, no? ¿Qué dices tú? Si subvenís, os traéis, ¿no? Es como un... Yo, por ejemplo, yo voy a la Alcarria y yo me traigo un bote de miel para mis padres. Si tú vienes de Marruecos, no le habrás traído un que va a tu madre, eso está muy fero. ¿No? ¿No? No. Bueno. ¿Tú sí? Yo sí. Lo he hablado. Ah, por cierto, Jesús, te tengo que confesar una cosa. Me das mucho coraje. ¿Y qué? Tú. Me das mucho coraje. Y te voy a decir por qué. Es que eres muy guapo. Eres guapo, pero de que me enamoro ahora. Pero ¿sabes por lo que me das coraje? Porque eres muy bueno, hijo puta. Que lo haces muy bien. Muchísima suerte para esta noche. Muchas gracias, tío. De verdad. Y te digo, suerte esta noche que la vas a necesitar, ¿eh? Que a mí me pone... No, 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 espera. Que a mí me pone unas lentillas celestes y también te hago la mirada turquesa que te hace este, ¿eh? Cuidado. No, que va, que va. Ni con lentillas. Yo tengo los ojos muy juntos, ¿no? No da. Si los llevo a tener más juntos, soy un minotauro. De verdad, no, no. El niño guapo es guapo y lo hace bien y lo hace bien. Si es que... Menos mal que yo estoy por gracioso, no por guapo. La isla mínima. La película más nominada de la noche. Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, muy buenas noches. Enhorabuena por todo. Enhorabuena. Y me alegro también especialmente por ser andaluz y aquí de vez en cuando me gusta a mí hacer patria. De verdad, ¿eh? Qué peliculón. Qué peliculón. Os lo tengo que decir. Qué trama. Qué atmósfera. Qué música. Qué planos aéreos del Coto de Doñana. De verdad que se le podían ver los anillitos en las patitas de los flamencos. Qué trabajo de contención de los actores, Alberto. Qué trabajo de contención que estaba ahí el pobre Raúl diciendo... ¿Hemos encontrado a la niña? La niña está muerta. La niña es tu niña. O sea, llegas a tener a Jim Carrey en esta peli, peta. O sea, yo muchas veces pensaba, digo, cuando Raúl dice algo, digo, el contraplano va a salir Jesús Quintero fumando en silencio y no me hubiera chirriado nada, ¿eh? No, pero de verdad, es redonda. Lo que es una película redonda, pues eso es la islamina. Bueno, perdón. Redonda, redonda, tiene un pequeño fallo, pero por poner un pero, ¿vale? Tiene un pequeño fallo. Y es que el otro día me enteré, o la Wikipedia, que es muy fiable, que la estatura mínima para ser policía nacional en este país es de 1,65. Javier Gutiérrez, buenas noches. Según la Wikipedia, te falta un centímetro. ¿Me puedo sentar? Sí, te puedes sentar. Si, total, no vamos a notar... O sea, el papel lo dabas, pero la talla no. Me encanta, pero es que es muy chiquitito, es como dan ganas de abrazar. Mira, de policía, vale. Tú en una lechera serías un astimel, así como... Pero te voy a decir una cosa. Eres muy grande. Eres muy grande. Y te tengo que decir otra cosa. Te agradezco porque me gustó muchísimo la dedicatoria que hiciste el otro día en los Premios Feroz y que también le dedicaste a los cómicos. Porque no te olvidas que eres cómico. Y eso está que te cagas. ¿Por qué? Porque él ha demostrado que, por ejemplo, un cómico puede hacer de policía. Lo contrario, es más complicado. Muchísima suerte. Y la quinta. Magical Girl. Don José Sacristán. Muy buenas noches. Me tengo que poner... ¿Te puedo tutear? Gracias por venir, Nacho. De verdad, soy tan admirador tuyo. Soy tan admirador tuyo. Me parece tan... Un lujo que estés... ¿Sabes cuántas películas has hecho? ¿Sabes cuántas películas has hecho, Pepe? 117 o por ahí. Yo las he visto todas. Todas. Desde las primeras en blanco y negro. Hasta las de los superhéroes que hiciste de Magneto. Las de Blu-ray. Todas. Las he visto todas, de verdad. Sombrerazo. Me quito el sombrero aquí contigo, de verdad. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Perdón, perdón. ¿Has visto Chapillos Vascos? Pues ya has visto todas las mías. De puta madre. Que me gusta poder hablar con los actores de tú a tú. Una cosa... Maravillosa. Y aparte de esta película, aparte de estas cinco películas, muchísimos los nominados. Justos nominados. Maravillosos nominados. Pero, bajo opinión personal, esta noche hay una ausencia clara. Bien. Y, por cierto, es que se dice todos los años, es que todos los años se dice lo mismo, pero es que hay que decirlo. ¿Qué es que hay que decirlo? Lo de los agradecimientos, lo de las dedicatorias. De verdad que si no la gala esta se va a hacer larga, esto va a parecer dos veces Benur ensamblado. De verdad, por favor. Por favor, que nos dan un minuto. O sea, ¿sabéis lo que da un minuto? Da para mucho. Si lo ponen a pensar, da para mucho. Lo tenéis que tener muy claro. Mira, yo voy a poner el ejemplo perfecto. ¿Vale? El ejemplo de cómo en un minuto cualquiera de vosotros, sea cual sea el departamento, puede hacer un discurso estándar. En un minuto. ¿Os lo demuestro? Mira, para muestro un botón. Bien. Mi cronometrizador, por favor. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? Hay presupuesto este año que lo vamos a hacer. Y sería una cosa más o menos así. Tres, dos, uno. Tiempo. Joder, cómo pesa. Yo pensaba que no me le iban a dar, pero por si acaso traigo una cosita preparada. Patata, detergente, lubricante. Uy, me he equivocado. Bueno, se lo quiero dedicar a mis padres. A los dos. A mi padre y a mi madre. También se lo quiero dedicar a mi hermano, pero como soy hijo único queda un poquito más raro. Me gustaría dedicarse también a mis amigos, excepto a uno que me debe 300 euros. Dedicarse a mis ex. A mis ex y a las que no son ex. Ex o no ex. Me gustaría dedicarse también a todos mis seguidores de las redes sociales. A Twitter, Badoo, Forocochi. Y al resto de seguidores, por favor, dejad de seguirme porque por la noche me da un poquito de miedo. Quiero dedicarse también a mi director por confiar en mí, a la maquilladora por razones obvias, a la script, al vestuario. Quiero dedicarse al cocinero y quiero dedicarse al meritorio de producción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias al catering, que me ha dado tinto. Gracias al peluquero, que me ha dado tinte. Y gracias a la droga, que me ha dejado tonto. Y también quisiera acordarme de mi profesor de flauta, travesera. Y también quisiera acordarme de dónde coño he dejado aparcado mi coche. Me gustaría acordarme de los dos chiquitillos de farmacia de guardia, el mayor, ¿cómo se llamaba? Y encima me sobra tiempo para decir, quiero agradecérselo, como dijo el langui, a mis padres por dejar el colacao en la barra de arriba. Y él, el lado abajo, estaba el next week, por eso me aficioné a él. Y me han sobrado siete segundos para decir, vendo Opel K de 7.000 euros, negociable, buen estado. Dos, uno, tiempo. Da tiempo. Da tiempo. Coño, Kike, el de farmacia de guardia, Kike. Bueno, amigos, dicho lo cual, atemperen los nervios, pásenlo genial, suerte a los nominados y disfrutemos de la fiesta del cine. Muchísimas gracias. Sí, 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 soy Dani. Ah, por lo del anuncio. Sí, sí, el Opel K de. Sí, 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 está matriculado, tiene... Sí, duerme en garaje. Sí, sí, muy buen estado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias.